Inaugurar un hotel en la vibrante ciudad de Barcelona es un sueño para muchos. Sin embargo, el proceso para obtener la licencia de actividad necesaria para abrir sus puertas implica una serie de requisitos específicos y detallados, establecidos por el Ayuntamiento de Barcelona. Estos requisitos son esenciales para garantizar no solo un ambiente acogedor y seguro para tus huéspedes, sino también para cumplir con las regulaciones locales vigentes. Entre los aspectos más importantes a considerar se encuentran la instalación eléctrica adecuada, que garantice la seguridad y eficiencia energética del establecimiento, y un sistema de ventilación eficiente, esencial para crear un entorno confortable. Además, se deben tener en cuenta aspectos como la altura mínima del edificio, el aislamiento acústico para asegurar un ambiente tranquilo y libre de interrupciones externas, y la resistencia al fuego de la estructura, un factor clave para la seguridad de los visitantes. En Alba Ingeniería, comprendemos la complejidad de este proceso y nos dedicamos a simplificarlo para nuestros clientes. Con una amplia experiencia en la tramitación de permisos de apertura en Barcelona y sus alrededores, nuestro equipo de expertos ofrece asesoramiento personalizado y una guía detallada en cada paso del camino. Nos aseguramos de que cada requisito se cumpla meticulosamente, facilitando la obtención exitosa de la licencia de actividad para tu hotel. Sabemos que detrás de cada negocio hay un sueño y una pasión. Por eso, nos comprometemos a trabajar contigo de cerca, ofreciendo soluciones a medida y una atención personalizada que convierta el proceso de apertura en una experiencia fluida y libre de estrés. No permitas que los desafíos administrativos detengan tu camino hacia el éxito empresarial. En Alba Ingeniería, estamos aquí para ser tu aliado estratégico. Contáctanos hoy mismo y da el primer paso hacia la realización de tu visión de un hotel en Barcelona. En Alba Ingeniería, no solo nos especializamos en la gestión de licencias para tu negocio, sino que también hemos creado productos ecológicos destinados a mejorar de manera significativa nuestro entorno laboral. A continuación, te presento uno de ellos. En Alba Ingeniería, estamos comprometidos con la innovación y el bienestar en el entorno laboral. Estamos encantados de presentarte una solución revolucionaria para tu negocio. Nuestro enchufe inteligente diseñado para mejorar significativamente el ambiente de trabajo. Nuestro enchufe no es un dispositivo común. Está especialmente diseñado para disminuir el impacto del campo magnético, el campo eléctrico y la señal Wi-Fi, creando así un entorno más saludable y confortable tanto para tu equipo como para tus clientes. Lo mejor de todo es su facilidad de instalación. En solo unos minutos, puedes comenzar a disfrutar de los beneficios que este enchufe inteligente ofrece. Y los resultados hablan por sí solos. Negocios que ya lo están utilizando reportan un ambiente de trabajo más agradable y una mejora en la experiencia general de sus clientes. Un mejor ambiente no solo eleva la productividad de tu equipo, sino que también mejora la percepción de tu marca, ofreciendo a tus clientes una experiencia única que los hará volver una y otra vez. Con el enchufe inteligente de Nalva Ingeniería, estás invirtiendo en el futuro de tu negocio. Mejora hoy mismo el ambiente de trabajo y ve cómo tu negocio se transforma. Nalva Ingeniería. Innovación y bienestar al alcance de tu mano.